Tu párvula boja, que siendo tan niña, me enseño a pecar. Piensa en mí cuando llores, cuando sufras también. Piensa en mí cuando llores, quitarme la vida. Yo no quiero para nada, para nada me sirve sin ti. ¿Qué te importa que te ame? Si tú no me quieres ya. El amor que ya ha pasado, no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere, se pudieran alcanzar. Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás. ¿Con qué tristeza miramos? Un amor que se enoja. ¿Por qué el camino es salido y desalienta? ¿Por qué tenemos miedo de andar atientas? Porque esperando a solas poco se alcanza. ¿Valen más los temores que una esperanza? Dime la mano y vamos ya. Si por delicaneza perdí mi vida. Quiero ganar la tuya por decidir. Porque el silencio es cruel, peligroso el viaje. Yo te doy mi canción, tú me das coraje. Dame la mano y vamos ya. Dame la mano y vamos ya. Dame la mano y vamos ya. Dame la mano y vamos ya.